Cuando sales del paritorio y eres primeriza, tú te vas a tu casa con un ser humano de más o menos tres kilos y dices, pero ¿cómo voy a poder yo cuidar a esta criatura? Me lo va a quitar servicios sociales, con todo criterio. Y empiezan a surgir montones de opinadores, todólogos, licenciados en varios, que te dicen todo lo que tienes que hacer. Opina tu madre, opina la suegra, opina el charcutero, la vecina del sexto. Es terrible. Uno de los temas favoritos es el colecho. ¿Dónde duerme un bebé? Si lo dejas en la cuna, ¡mala madre! ¿Cómo vas a dejar a un bebé recién nacido en una cuna? Pero si la he comprado. Otra opción es metértelo en la cama. Pero eso lo dicen los de la crianza del apego, del respeto, los del amor, y tú quieres ser de esos. Tú quieres ser muy amorosa y te metes a un bebé recién nacido en la cama, pero lo que ellos no tienen en cuenta es cómo duermo yo. Cuando yo duermo, yo caigo como en un agujero negro a mí me atrapa, y cuando me despierto vengo como de un viaje interestelar. Yo no sé ni cómo me llamo, ni a qué me dedico, ni qué es eso que parece que hay al fondo de la cama, como al lado de los pies. Miras, por debajo no es una pelotilla de calcetines, no son unos pantalones del pijama de la primavera pasada. Resulta que es un hijo, un hijo hecho y derecho. Dicen ellos, los del apego y todos estos, que el instinto te guía para que no hagas la croqueta y no aplastes a tu criatura. El instinto será el suyo, porque yo de eso no debo tener. A mí me parece terrible, eso no es vida para mí. Y cuando crecen es peor, tienen dos años, tres años, cuatro años, y empiezan las toses, los mocos, y tú vas pasillo arriba, pasillo abajo, y dices, bueno, voy a dormir contigo para ahorrarme los pasillos. ¿Y qué sucede? ¿Cómo puede ser un niño que va a la guardería que te dé esas patadas en los riñones? Pero si parece que están chutando un córner. Eso es vida. Yo con esto no puedo.